Eres tú Potro Luis Potro Caballero es el tercer eliminado de la casa de los famosos México 2 y a pesar de ya tener experiencia en este reality gracias a su paso por la casa de Telemundo la historia se vuelve a repetir y Potro se va tras su primera nominación en la tercera semana pero ¿qué fue lo que hizo Potro dentro de la casa para no recibir más apoyo por parte de la audiencia? en este video te presento los errores de Potro Caballero en la casa de los famosos México ¿Tiene fama de desmadroso? No, 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 eso es cosa del pasado, yo ya cambié, estoy en una onda mucho más madura, soy madre de familia, ya crecí No, no, no es cierto Potro Caballero dijo ser diferente y más maduro al entrar a la casa de los famosos México pues ahora que está casado y ya es papá, tiene otra perspectiva de la vida sabe lo que quiere y lo que no quiere como ejemplo para su hijo sin embargo, siento que Potro se escondía detrás de este argumento para no participar en actividades que él no quería por ejemplo, dormir una noche en la misma cama con Shanique Berman lo que desató una de las primeras discusiones entre habitantes dentro de la casa No, porque ya lo dijo tres veces, si la primera no pegó, no tiene por qué decirlo dos, tres, cuatro, hasta que alguien se riera, no es chistoso ya Y es que Potro no solamente no quería convivir de cerca con Shanique, sino que todos los habitantes del cuarto mar no eran del agrado de Potro y lamentablemente gracias a la suerte a Potro le tocó dormir ahí y aunque muchas de las noches se quedaba en el cuarto tierra a donde Potro realmente quería pertenecer la jefa le exigió que se regresara al cuarto mar donde le correspondía dormir Tras este hecho, Potro expresó que tampoco se sentía a gusto con gente que no lo quiere en el mismo cuarto Y es que es bien sabido que Potro y Karime tuvieron su historia de amor y desamor hace ya algunos años y aunque al entrar a la casa tuvieron sus momentos de tensión fue gracias a una entrevista con Shanique y Adrián Marcelo que pudieron hacer las paces Eso sí, Potro decidió hacerlo con una condición, que Karime le pidiera perdón a su esposa Y después de escuchar a Potro ofendido con Karime y con Shanique es que nos damos cuenta que muchas de las veces no tenía congruencia Pues platicando con Adrián Marcelo sobre la polémica entre Videgaray y Estaca con la hija de Lucero y Mijares Potro dice que sabiendo el tipo de comedia que ellos manejan Lucerito tampoco debió ofenderse o tomárselo de manera personal Y hablando de incongruencias, el mismo Potro reconoció en esta misma plática que los comentarios que hicieron Videgaray y Estaca si estuvieron mal pues en los tiempos que vivimos actualmente deberían pensar que este tipo de comentarios pueden ofender a muchas personas por lo que deberían planear mejor el tipo de humor que quieren llevar en su programa Sabiendo la época en la que estamos wey, que cualquier persona se puede llegar a sentir ofendido Si estuvo mal Y es que en muchas ocasiones pudimos observar a Potro hacer comentarios despectivos y de burlas hacia otras personas, incluso llegando a imitar habitantes como Sian a quien nunca le tuvo confianza pues le parecía de mal gusto que el cubano quisiera generar empatía al contar su historia triste de niño Fue después de este tipo de acciones y pláticas que los seguidores que Sian tenía en aquel momento le advirtieron a través de un carrito que Potro estaba hablando mal de él por lo que Potro decide contarle una de las cosas que dijo mencionando que le parece cobarde al no posicionarse con una mujer para no verse mal Pero no solo hacía comentarios de burla hacia Sian pues a Potro le valía realmente si llegaba a herir o no los sentimientos de las personas y en otra ocasión le tocó a Gomita cuando Potro le dijo que con sus trencitas se parecía a Abuela Coco y aunque muchos espectadores tomaron con humor esto ya que no simpatizan con Gomita lo cierto es que mientras para Potro era algo muy divertido para Gomita era un aumento a su inseguridad Caso contrario a lo que pasa con Gomita y con Sian los espectadores no tomaron con buenos ojos cuando Potro eligió burlarse de Brigitte una de las favoritas por la audiencia y en una ocasión llegó a referirse a ella como Margarito burlándose de su estatura pero la cosa no paró ahí y el asunto pasó a indignar a los espectadores cuando Potro decidió imitarla y para esto optó por ponerse almohadas en sus pompas para poder arremedarla a modo de burla cuando baila en las fiestas pues momentos antes los hombres del cuarto tierra estaban platicando que no le creían que sus nalgas fueran naturales tal como lo había señalado la misma Brigitte pero la actitud de Potro no solamente afectaba a algunos habitantes de la casa sino que también llegó a perjudicar en las dinámicas de la misma pues durante una prueba de la jefa Potro decidió hacer trampa y cuando la jefa lo estaba evidenciando Potro se molestó y no reconoció su error contestándole a la jefa de manera grosera sin importar que la jefa estaba mostrando las pruebas Otro ejemplo de la mala actitud de Potro ante las circunstancias de la casa fue cuando la jefa realizó una dinámica en la que Gomita ganó la suite de líder a mitad de semana por lo que Potro y Adrián tuvieron que desalojarla y bajar sus cosas para darle paso a los nuevos ocupantes no sin antes desacomodar todo en la suite a modo de protesta por no dejarlos arriba la semana completa Pero sin duda alguna me atrevo a decir que el peor error de Potro tanto en la casa de Telemundo como ahora en la de Televisa ha sido su arrogancia y soberbia al querer minimizar a los habitantes del Cuarto Mar pues no solamente apoyaba y participaba de las nefastas conversaciones que se daban en el Cuarto Tierra sino que también se refería a ellos de una manera despectiva Y es que Potro en ambas versiones de la casa siempre se sentía seguro al estar nominado pues su base de seguidores en redes sociales le daban esa tranquilidad para poder minimizar el juego de los demás y en esta ocasión de todos los nominados en la casa Potro aseguraba que quien saldría sería Sabine o Mario Besares Y bueno pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy seguramente se me pasaron algunas cosas por mencionar y este video podría durar horas me gustaría mucho que escribieras en los comentarios cuál es tu opinión acerca de Potro y su participación en la casa de México ¿notaste en él una mejora en su comportamiento? ¿o crees que cometió los mismos errores que hace dos años? nos vemos en un siguiente video muchas gracias y hasta la próxima le puedo actuar, le puedo bailar, le puedo cantar yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganar la casa de los famosos México